¿Cómo estás, Azul? Hola, Gina. Buenas noches. Estoy nerviosa. No, tranquila. Estamos entre amigos. Sí, muchas gracias, Gina. Pues, mira, mi relato es cortito. Es referente a, bueno, una experiencia que tuvo mi hermana. Ella estuvo haciendo su servicio social. En la sierra, en la Huasteca Potosina. Allá en San Luis. Sí. Entonces, ella me comentó que, bueno, estaban en las festividades del Día de Muertos. Y la comunidad la invitaba a que asistiera al panteón. Era el primero de noviembre porque iban a festejar a los infantes. Sí. Y, este, ella finalmente, pues, estaba muy cansada. Dijo, no, yo mejor me quedo, me quedo a dormir. Y, pues, ya no fue. Pero, pasado el ratito, ella dice que, pues, es un estado intermedio en el que no, como que no sabes si estás entre dormido y despierto. Ella me comentó que empezó a sentir, bueno, más bien a escuchar, como si estuvieran moviendo cajas. Este, pero ella no se podía mover. Este, pero ella no se podía mover. Estaba en el piso, estaba sentadito. Era más chiquito que el primero que abrió la puerta. Bueno. Sí. Pues, dice que ella quiso despertar y la lengua la tenía enredada. La tenía, ajá, la lengua la tenía, como, ella quería hablar, quería rezar y la lengua la tenía enredada. Y no se podía mover. Este, y como ese tipo de experiencias le sucedían a ella y a sus compañeros que estaban en otras comunidades, a ellos les daban varios para comunicarse. Pero ella, cada mes se reunían porque tenían que dejar, este, como escritos, constancias, y los reunían en Ciudad Valles. Entonces, entre ellos empezaron a comentar que ya altas horas de la noche, que sus radios se activaban, como, como si ellos quisieran mandar mensaje. Y este, y pues ese tipo así de, de cosas extrañas, ¿no? Pues sí, porque el hecho de que se encendieran y entonces estaban esperando que algo se oyera y entonces ahí es donde da más miedo, ¿no? El entender que hay algo que se quiere comunicar contigo y que no es algo lógico. Así es, y pues se quedaban esperando y pues nada, nada más escuchaba el ruidito así, y pues se quedaban con la incógnita y con el susto. Vaya, pues sí, claro, ahí siempre el susto está presente, oye, como dijiste, cortito, pero muy interesante porque nos hace que nosotros también empecemos a imaginar y a ubicarnos en ese momento, y sí, sí te puede llegar a dar miedo. Ahora, ayer o antier, en estos días estuvimos hablando de los niños fantasma, de los niños que se aparecen, y la gente decía, no, es que los niños no se pueden aparecer, y cómo no, es más, pocas veces cuando ves a un niño en aparición, se trata de precisamente un infante. Muchas veces son demonios que se enmascaran para darnos una apariencia, pues inocente, apacible, ¿qué me puede hacer ese niño? Pero qué tal que no es un niño, ¿verdad? Ahí está el verdadero problema. Sí, pues ella me comentó que los vio, bueno, el más chiquito, con un aspecto muy pálido, y eso le dio más, más terror. ¿Lo vio como muerto? Sí, y ya después me dijo, no, pues yo creo que me fueron a espantar porque como ya no fui a la festividad. Mira, ok, Azul Violeta, pues muchísimas gracias por haberte reportado. No, a ustedes muchas gracias y muchos saludos, y ya por primera vez me animé a llamar. Ah, eso nos parece excelente. Sí, muchas gracias, Inita y Nachito. Saluditos. Al contrario, amiga, gracias a ti.